Ayer lunes, un juez federal ordenó la aprehensión de los exsecretarios generales de la Policía Federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se trata de Frida Martínez y de Jesús Horta. 17 personas más, además de ellos dos, están también siendo perseguidos por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de escuche usted, 2.500 millones de pesos. La orden de aprehensión en contra de Jesús Horta, exsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, deriva de procedimientos que realizó la Auditoría Superior de la Federación y que derivaron en denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal. ¿Qué es lo que sucedió realmente? Bueno, la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, hizo su trabajo, hizo las auditorías. ¿A qué? Al dinero que se usó en la Policía Federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando el mandamás de toda la estrategia de seguridad pública en el gobierno federal era el secretario de Gobernación, el hoy senador y coordinador del grupo parlamentario de senadores del PRI y Miguel Ángel Osorio Chong. Bien, ¿qué fue lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación? Bueno, básicamente lo que encontró es que desviaron recursos, se hicieron compras irregulares de patrullas, de aeronaves, de software de espionaje y de escuchas telefónicas, además se cometió lavado de dinero, lo cual es considerado un delito grave y para el cual se prevé prisión preventiva oficiosa. Eso es básicamente lo que se habría hecho, lo que detectó la Auditoría Superior de la Federación y por tanto, la actual Secretaría de Seguridad Pública que dirige Alfonso Durazo, con esos elementos, presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República le solicita a un juez las órdenes de aprehensión que se concedieron ayer y hoy están en búsqueda de estas 18 personas. Ahora, le decía hace un momento, o le decía a una persona en el auditorio que estaba comentando que acaba de publicar el diario Reforma hace unos minutos una noticia bomba porque Emilio Lozoya hizo acusaciones en contra de Enrique Peña Nieto y con Luis Videgaray y yo le respondía que pues esa no es precisamente una noticia nueva. No hay ninguna novedad en ello porque desde el año pasado que comenzó la persecución en contra de Emilio Lozoya, dijo su entonces abogado Javier Cuello Trejo que daría a conocer todo lo que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray sabían sobre el dinero de Odebrecht, sobre la venta de agronitrogenados y sobre una planta de fertilizantes de la cual el gobierno actual no ha dicho mayor cosa. Pero esos son los tres temas que involucran a Emilio Lozoya en actos ilegales. Bien, este tema del que le acabo de hablar hace un momento, de la orden para detener a los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del sexenio pasado no tiene los reflectores de Lozoya pero si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desde la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República van realmente al fondo, están en la ruta de encontrar uno de los fraudes más cuantiosos que se hizo a la hacienda pública en el sexenio pasado y que fue el multimillonario, pero multimillonario y no exagero, gasto que se hizo en materia de seguridad. Esta primera denuncia va dirigida a la compra de patrullas, de software, a la compra de aeronaves, pero no es eso en lo que más gastó el gobierno federal. El gobierno federal invirtió el de Enrique Peña Nieto en una estrategia completa que se llamaba Plataforma México que incluía básicamente la construcción de estas cosas que se llaman C5, que se construyeron por todo el país, que contó con una multimillonaria inversión por parte del gobierno federal en coinversión con gobiernos estatales y en las cuales funcionarios, familiares de funcionarios, empresarios, políticos, gobernadores, le metieron la mano, pero no la mano, la cuchara grande. Bueno, le metieron una pala mecánica, de esas grandes, a ese presupuesto multimillonario y muchos de ellos hoy están multimillonarios por eso que se presentó como la panacea de la seguridad, como los centros de control, confianza, cámaras, calidad y no sé qué tantas comunicaciones que se llaman C5, que en algunos estados funcionan bien, otros medio regular y en la mayoría no sirven para nada, pero costaron una millonada y que fueron presentados como esto, como la panacea. ¿Hacia dónde dirige todo esto? Bueno, todo dirige y todo conduce hacia un personaje del más alto nivel en el sexenio pasado. Fue secretario de Gobernación todo el sexenio pasado y se llama Miguel Ángel Osorio Chong. La pieza clave en esta investigación es Frida Martínez Zamora. ¿Quién es Frida Martínez Zamora? Bueno, es un personaje de bajo perfil, no se sabe mucho de ella. Sin embargo, es una mujer cercana del primerísimo círculo del de mayor confianza de Miguel Ángel Osorio Chong desde 2004, cuando Miguel Ángel Osorio Chong fue gobernador en el estado de Hidalgo. Frida Martínez Zamora es abogada, es originaria del estado de Hidalgo y desde 2004 fue primero representante del PRI en el Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. Después, cuando Osorio Chong fue gobernador, pues ocupó piezas y posiciones importantes, fue directora de recursos materiales y adquisiciones de la Oficialía Mayor del gobierno de Hidalgo. Eso comienza a dar algunas pistas de qué trabajo hacía. Era la de compras del gobierno del estado de Hidalgo. Y cuando llega Osorio Chong a ser secretario de Gobernación, la nombra como secretaria general de la Policía Federal. Esa posición es algo así como el oficial mayor, o sea, la de compras, pero en la Policía Federal. Nada más y nada menos. Por si las moscas, como decimos en México, el actual senador de la República, a pesar de tener fuero constitucional y se presume su esposa y su hijo, ya tramitaron sendos amparos para evitar la acción de la justicia. Por eso les decía, este caso no tiene los reflectores del caso Lozoya, porque no ha sido puesto en la lista de prioridades del gobierno federal, no en la agenda mediática del presidente López Obrador. Pero todo indica que si en la Cuarta Transformación y en la Fiscalía General de la República quieren realmente tener un ejemplo de lo que es el combate a la corrupción en el pasado y quitarse la etiqueta de que hay un pacto de silencio con el gobierno de Peña Nieto y no los van a perseguir, si van a fondo en este tema, van a meterse realmente en un cuarto lleno de mucha corrupción y mucha suciedad. Es literalmente la caja de Pandora, el presupuesto de seguridad que se ejerció el sexenio pasado, del cual hay muy poca información pública, del cual se mantuvo una gran secrecía, un gran velo de oscuridad para que no se supiera realmente qué estaba pasando con este millonario presupuesto, pero todo parece indicar que muy a las calladas el gobierno federal le ha entrado al tema. Vamos a ver hasta dónde topa. Ya le digo, todo mundo con los ojos puestos en el caso Lozoya, en este programa seguiremos el caso Lozoya, ya hemos dicho, lo dijimos desde antes, no pisaría la cárcel, no va a pisar la cárcel, no le van a quitar gran cosa a Lozoya, él ya tiene su trato, no habrá más que una gran exposición mediática sobre el caso Lozoya, poco dinero recuperado, pocas personas que vayan a proceso legal, probablemente ninguna, pero este caso, este caso que tiene poca cobertura mediática, que ha sido manejado hacia abajo, este sí podría tener para que vea si van al fondo, si hay voluntad de ir al fondo, este sí podría tener otras repercusiones. Gracias. 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 Gracias.